A pesar que diferentes organizaciones y médicos independientes han considerado que es una irresponsabilidad haber retornado a los colegios, el Ministerio de Educación reanudó las clases presenciales esta semana. Algunos padres de familia mostraron temor al contagio, sin embargo, también temen que sus hijos pierdan su año de estudio. Mi hija esta semana yo no la mandé prácticamente porque ella está enferma, está con un dolor de muerto. Entonces, pero sí, yo he estado viniendo así a asomarme y sí, bastante usan la mascarilla, la mayor parte de los niños los miro con la mascarilla. Y también usan el lavado de las manos ahí en cuanto entran y en los piecitos, las cosas que hay ahí para eso, sí. Pues, por la mañana sí yo miro que bastante vienen, pero ya por la tarde sí parece que es la disminución. Como madre de familia, ¿usted no tiene temor a que su hija se contagie? Claro, claro, sí, está en lo correcto, hay temor bastante. Venimos más de la mitad y sí se están tomando las medidas de precaución, porque cuando se entra y cuando se sale nos mandan a lavar las manos, las sillas tenemos que limpiarla con alcohol, tenemos que andar las mascarillas y guantes, alcohol tenemos que estar usando. Sí se toman las medidas de precaución también. Pues sí, me alegro, porque tienen que aprender, porque qué hacemos en el futuro más adelante. Entonces, tienen que luchar, sí, muy bien, gracias a Dios, los profesores se están tomando muchas medidas, se lavan las manos antes de entrar, tenemos que darles alcohol, darle sus mascarillas. ¿Ha oído decir que hay maestros que han resultado contagiados? Sí, la vez pasada sí, pero lo retiraron y solo quedaban los que estaban buenos. Ahoritita no, ahorita están y se están tomando a la medida, como les digo. ¿Temor por parte de ustedes? No, pues fíjese que no, porque usted sabe que uno hay que acostumbrarse, si no sabemos dónde vamos a llegar con esta enfermedad, entonces no hay que tenerle miedo, hay que salir adelante con primero Dios y después nosotros. Tomando siempre las medidas preventivas, en entrada siempre al lado de mano, ya nuestro alcohol, nuestro jaun líquido, bien, todas las semanas bien, entonces la primera semana bien. ¿Hubo ofluencia de estudiantes o poca? Poca, en nuestra sección hubo poca, pero otro más o menos. ¿Y qué saben del coronavirus? Que una enfermedad está ahorita pegando duro, pero con las medidas preventivas se puede controlar. ¿Qué le han dicho tus padres? Que nos cuidemos usando tapabocas, lavándonos las manos, echándonos alcohol. Para Noticias 12, Castalia Zapata.